Siempre fin de año es un buen momento para hacer balance, sobre todo cuando se cierran ciclos, como es el caso del Endakari Urkuyu, pero creo que hoy él ha vuelto a perder la oportunidad de situarse frente a la ciudadanía y hacer un balance sincero y honesto de estos 10 años de su mandato. Hemos visto cómo nos narraba situaciones que se han vivido en estos 10 últimos años, incluso narraba lo que puede estar por venir como si fuera eso, un mero relator, como un notario de la realidad, y hemos visto cómo ha vuelto a hacer una lectura muy autocomplaciente de esta década. Sin embargo, creo que esta es una década con más sombras que luces, una década en la que el Endakari Urkuyu no ha sabido preparar el futuro, y casi se puede hablar de una década perdida, porque también en esta época, aunque ha habido situaciones muy complicadas, ha habido momentos en los que el viento venía a favor, y no ha sabido aprovechar esos momentos para tomar las decisiones que eran necesarias para situar a esta parte del país en donde debía estar para afrontar esos retos y esas transiciones que tenemos por delante. En consecuencia, la realidad es que afrontamos un futuro bastante complicado, con evidentes debilidades que evidencian también los datos, aunque el Endakari Urkuyu no lo quiera reconocer. En todo caso, yo creo que hoy, si ha perdido una oportunidad el Endakari Urkuyu, ha sido la de reconectarse con la ciudadanía. Hoy no ha habido ninguna mención a todas esas preocupaciones de la ciudadanía, que seguramente habrán estado en los temas de conversación de las cenas navideñas, de las comidas navideñas o de los encuentros que este año hemos tenido entre amigos y amigas. Ninguna mención, por ejemplo, a las consecuencias para la ciudadanía de la carestía de la vida, ninguna mención a la situación de Osaki y Detza, que seguramente de esto sí que se habrá hablado, las situaciones a las que se ha enfrentado la ciudadanía estos días, cuando ha ido a un ambulatorio y no había médico, o está esperando en una lista de espera. Ninguna mención al precio desorbitado de la vivienda, a la situación que viven las dificultades de emancipación que viven los jóvenes, ninguna situación a la crisis de cuidados que estamos abordando, ni las situaciones de precariedad con las que se abordan los cuidados en este momento. Y son todas situaciones que están hipotecando nuestro futuro. También, como ha habido ninguna mención en el mensaje de Urcuyú, a la necesidad que tenemos de soberanía, de los instrumentos que necesitamos para poder resolver y poder decidir nuestro futuro en otras condiciones y poder abordar en otras condiciones todos esos retos que tenemos por delante. En definitiva, yo creo que hoy nuevamente hemos visto esa debilidad tanto del Endacario Urcuyú como del Gobierno que encabeza. Hemos visto nuevamente los signos de un proyecto agotado y creemos que es el momento de ofrecer nuevas respuestas, ofrecer nuevos liderazgos, nuevas mayorías. Necesitamos abrir ventanas, iniciar un proceso de regeneración política institucional y desde luego en Euskal Herria Bildu estamos preparadas para ello.